Me casaría, si tuvieras vocación, no sigo a mi casaría, porque yo sirve en la reina, reina de la morrería. Ya chili pum, ya pum, ya pum, ya chili pum, ya pum, ya pum, ya chili, ya chili, ya chili, ya chili, ya chili, ya chili, ya chili. Me casaría la conozco, me casaría amor, 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 no quiero más llorar, he puesto la paleta, de ahí, valiente, pa' los carantes, pa' que no olvides cuando te acuerdes de la noche oscura, cuando no me quieres, tú a mí no me quieres. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!